El de la botella de leche Joder, Víctor, te he dicho mil veces que no dejes la botella vacía de leche en la nevera ¿Tanto te cuesta? Laura, ¿no hay queso? ¿Eh? Joder, he ido esta mañana a comprar, me lo podrías haber dicho Laura, ni se te ocurra comerte el último trozo de tarta, que es mío No, no me lo iba a comer Vale, vale, por si acaso Vale Joder, qué rabia, tío Laura, se han estropeado las fresas que compré el otro día Si me pides fruta, te la tienes que comer, porque es que si no, no valen ya ni para un partido No me lo creo, Laura ¿En serio? ¿Te has comido la tarta? ¿Qué? ¿Qué? Que no hay tarta, ni trozo Es que tenía mucho hambre Y yo, ¿qué quieres que haga? Pues te dije, apunta lo del queso en la lista de la compra Vale, pues nada, no te lo dije Es que cada vez que abro la nevera me acuerdo de mi trozo de tarta, estaba buenísima Jolín, lo siento, pero es que tú también, o sea, yo a ti no te estoy todo el día recriminando lo que haces mal O sea, yo por ejemplo, dejas la, mira, o sea, sabes que odio que dejas la botella aquí siempre vacía, pum, y la dejas siempre Vale Sin querer, no es lo mismo, tú te has comido la tarta a posta No Sí, o sea, yo lo de la leche te he dicho que no voy a volver a hacer Y si lo hago, es que sin querer, pero es que tú, era mi trozo de tarta Que sí Oye, no, pues te pago yo la cena hoy Sí, porque no me apetece cocinar, ala Pagas tú la cena y te perdono No No O sea, ¿en serio? ¿Otra vez no queda leche, Victor? Se me ha vuelto a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!